Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados celsius, tiempo de 4 minutos. Utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Esta es la antena superior del dispositivo. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el conector de la botonera. Retirar el conector de la pantalla. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos las cuatro cámaras del dispositivo. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los revisores. Desconectamos los repuestos que utilizamos. Desconectamos la cámara delantera. Desconectamos el cable coaxial. Desconectamos el cable coaxial. Retiramos el tornillo. Extraemos la bandeja SIM y microSD. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Desconectamos el cable coaxial. Retiramos la goma del sensor de proximidad. Retiramos el sensor de proximidad. Levantamos el auricular. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectar el cable coaxial. Levantamos el módulo de carga. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Utilizando una herramienta de plástico vamos a despegar la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Hemos acabado el motor de vibración. Hemos acabado el motor de vibración. Gracias por ver el video. 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 Gracias.